Después de muchos días, muchas preguntas, muchas opiniones, por fin les traemos el video de esta Smart TV JBC. Si eres un fiel seguidor del canal, ya sabes que casi siempre hacemos dos videos de los productos que tenemos en el canal. En este caso, en este video, vamos a responderle las preguntas que nos hicieron en el video anterior de la JBC y tal vez en un futuro video hagamos una review contándoles mi experiencia de uso con esta tele. Así que comenzamos. Una de las preguntas es si esta tele cuenta con certificación de Android TV y la respuesta es sí. Lo podemos encontrar en la página oficial de Android y también en las especificaciones de la tele. La versión de Android TV es 9.0. Seguimos con la memoria interna y es que este televisor cuenta con 4.6 GB y el espacio que te queda disponible es de 3.2 GB. La memoria RAM es de 1.5 GB. También nos preguntaron cómo configurar o cómo conectar un dispositivo Bluetooth a la tele y eso es súper fácil. Lo primero que tienes que hacer es, obviamente, prender el dispositivo o tener la opción de Bluetooth configurada encendida para que puedas conectarlo. En este caso, vamos a usar el speaker. Y lo primero que vamos a hacer es ir a la ruedita que está ahí en configuración. Le vamos a hacer clic. Y vamos a bajar hasta la parte de control remoto y accesorios. Le hacemos clic. Nosotros ya tenemos encendido el speaker. Así que vamos a hacerle clic a agregar accesorio. Y automáticamente nos va a aparecer el Huawei, que es el speaker. Solo hay que esperar la sincronización y ya está conectado. Normalmente el dispositivo te avisa cuando está conectado, en este caso sonó. Y ya, nada, ya está listo. Entonces, no hay ningún problema. Vas a poder escuchar lo que sea que estés viendo en la tele por el altavoz del speaker. Aquí ven conectados o ven que tenemos dos dispositivos conectados. El primero es el control remoto de la tele y el segundo es el speaker. También nos pidieron descargar y probar Movistar Play, DirecTV Go y Pluto TV. Y ahora vamos a ver cómo se ven. Las encuentras en el apartado de apps. Ahí, apps. Vamos a bajar. Primero vamos a probar DirecTV Go. Abrió bastante rápido y algunos también nos han preguntado eso. ¿Puedes ver películas gratis? En este caso vamos a coger Papa Youtuber para que vean cómo se ve también. Ahora vamos a probar Pluto TV. Como ven, funciona sin problemas, pero el que cargue las películas o series o el canal que vayas a ver depende de la velocidad y de tu internet. Y también lo mismo es para Movistar Play. Desde el 18 de noviembre nosotros ya pudimos descargar Disney y ahorita vamos a revisarla. Como ven se ve bastante bien. Es bastante rápida. Y a ver, vamos a probar. Voy a bailar casi como bailar la cana montada. Fija, no conocerás a la reina hasta el domingo. Te ves muy bien. Sí, bien ellas son. Lo que sí pudimos notar es que la resolución no es igual en la JBC como en la Samsung. Pero eso les voy a explicar al final del video. Ahora les quiero contar que también hay un apartado de juegos que nosotros no lo vamos a probar en este video porque nos estamos entrando exclusivamente en las preguntas. Pero en un futuro video tal vez les cuente cómo corren los juegos en la JBC. Este es el apartado de Google Play Games. Y bueno, hemos descargado Asphalt para probarlo en un futuro video. Ahorita voy a regresar a la pantalla de inicio para seguir con las preguntas. Y si quieres descargar más juegos como el que viste que nosotros ya descargamos, vas a aplicaciones, obtener más apps y vas a la apartado de juegos. Y tienes todos estos juegos que puedes descargar. Que en realidad tiene un catálogo bien amplio de juegos. Y encima está dividido por categorías. Este televisor cuenta con Chromecast integrado y si quieres transmitir el contenido de tu teléfono a la tele lo vas a poder hacer con unos simples pasos. Primero, tu teléfono y tu TV deben estar configuradas a la misma red Wi-Fi. Luego, aquí viene lo que tal vez confunde a muchos. Es que tal vez debas estar acostumbrado a abrir en tu celular el apartado de compartir pantalla y abrir la misma aplicación en la TV. Pero aquí no funciona así. Una vez conectados a la red Wi-Fi, lo que debes hacer es entrar a la aplicación que hayas seleccionado y dentro de la misma aplicación, por ejemplo, en este caso es DirecTV, debes pulsar el botón de transmitir y continuar. Inmediatamente podrás ver el contenido de tu smartphone en tu Smart TV. Recuerda que la mayoría de aplicaciones que tienen contenido multimedia te permiten la opción de emitir desde tu celular al televisor. Otra pregunta que nos hicieron es sobre el control por voz. Y esta vez vamos a probar dos, una en Netflix y la otra en YouTube, para que vean la rapidez y cómo funciona esto. Lo único que tienes que hacer es presionar el botón una vez y luego abrir la aplicación. A ver. Abrir la casa de papel en Netflix. Perfecto, abriendo Netflix. Y abrió rápido, vamos a salir. Y ahora vamos a probar con el canal en YouTube. Abrir Desencajados Perú en YouTube. Esto es posible ya que la tele cuenta con un asistente de Google integrado. Otra cosa que nos han preguntado es qué canales se ven en señal abierta, así que vamos a hacer la prueba. Lo primero que tienes que hacer es ir a Live TV. Vas a hacerle clic a estas rayitas que están acá, que es como el menú. Vas a ir hasta el fondo, a Configuración. Le haces clic en Canal. Y ahí vas a poder cambiar el modo de instalación de canales por Antena. Si todavía no has hecho esta configuración porque nosotros ya lo hicimos, cuando le das clic en Antena te van a decir que tienes que hacer la configuración y vas a tener que esperar unos minutos a que, digamos, sincronice toda la lista de canales. Que en realidad no es amplia, son como 15 y puedas ver sin ningún problema. Que ya le hicimos clic en Antena y vamos a Back. La verdad es que se ve bastante bien. No sé si pudieron apreciar que al comienzo teníamos el cable conectado y no se ve en tan buena resolución. Pero como estos canales son en HD, se ven muy, muy bien. Y en la parte que dice Git, ves toda la lista de canales que te ofrece la señal abierta. En realidad son canales nacionales, así no son tantos tampoco. O sea, me refiero a canales nacionales de acá de Perú. Otra cosa que notamos es que cuando cambias de canal, la imagen se queda como que un poquito diferida y le salen como unos cuadraditos. Pero eso solamente pasa al inicio y después ya como que va más fluido. ¿Ven? Ya para terminar, les voy a mencionar algunas características que me faltaron nombrar al inicio del video. El modelo de esta TV es LT60KB607. Procesador de dos núcleos, Bluetooth 4.2. La resolución nativa es de 3840 x 2160 para rendimiento UHD. TV LCD súper delgada con retroiluminación LED. Relación de contraste de 5000 a 1. La tecnología de pantalla con la que cuenta esta TV es Crystal Color, HDR estándar, banda de 2.4 GHz y soporta doble audio desde la salida óptica. Muchos se han preguntado que por qué esta TV siempre está en oferta en TOTUS y es que realmente nosotros tampoco lo sabemos. Pero esta nos costó 1.399 soles. En los comentarios nos dijeron que estaba 1.350 y que algunos lo habían conseguido hasta 1.250. No sabemos si en el Black Friday estaba menos de 1.250. Pero lo que sí les podemos decir es que no pueden comparar esta TV con una Samsung o una Sony porque la resolución entre el sonido y otras cosas no tiene punto de comparación. Pero la podrías usar como una TV secundaria, digamos, para tu cuarto o de repente un cuarto de visitas que tengas o un cuarto para los más pequeños, o sea, para tu hijito más chiquito. No lo sé, porque ponerla en una sala principal o de repente en la cocina, si es que todo el mundo almuerza ahí o ve ahí la televisión siempre, no te la recomiendo por la resolución y por el audio. Pero esa elección de cada uno de ustedes, recuerden que esa tele es muy barata para lo que ofrece en realidad. Entonces siempre va a tener algo ahí como que la dudita de si comprarla o no, pero que la elección de ustedes. Este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Ya les dije que tal vez hagamos un siguiente video donde yo les cuente mi experiencia de uso, pero todavía no está confirmado. Así que no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al video, seguirme en Instagram y dejarme en la cajita de comentarios si tienes alguna duda adicional a la que ya he respondido hoy.